Entramos ahora a considerar el capítulo 23. En este capítulo encontramos que Jesús advierte a la multitud en cuanto a los escribas y los fariseos, y que pronuncia los ayes sobre los escribas y fariseos, y llora sobre Jerusalén. Este capítulo concluye el choque con los príncipes religiosos al advertir Jesús a la multitud en cuanto a ellos. Luego denuncia a los príncipes religiosos en términos enérgicos. Quizá no hubo otra palabra entre las que procedieron de los labios de nuestro Señor que fueran tan llenas de acusación vehemente y de condenación sin misericordia como estas. Es difícil ver cómo una persona liberal que se aparta de la palabra de Dios, cómo puede unir este capítulo con su concepto de un Jesús benigno que nunca pronunció una palabra dura mientras estuvo aquí en la tierra. Si usted, amigo oyente, lee con cuidado este capítulo 23 de San Mateo, estamos seguros de que su alma pálida será. La denuncia pública de los fariseos tuvo lugar en el templo, la fortificación de los enemigos de Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús advierte a la multitud y a sus discípulos en cuanto a la hipocresía de los escribas y fariseos. Estos príncipes religiosos tenían autoridad y controlaban las escrituras del Antiguo Testamento. Usurpaban lo que no tenían el derecho de usurpar. Ocupaban un puesto muy similar al que ocupan los ministros de las iglesias hoy en día. Las personas acudían a ellos para obtener la interpretación de la verdad. Leamos el versículo 3 de este capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La enseñanza de los príncipes religiosos quizá era buena, pero sus vidas eran malas. No vivían conforme a las Escrituras. Cada cristiano tiene que examinar su propia vida a la luz de la Escritura. Ahora viene un comentario triste en cuanto a los príncipes religiosos. Leamos los versículos 4 al 7 de este capítulo 23 de Mateo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. A estos hombres les gustaba llevar títulos, les gustaba ser reconocidos, les gustaba llevar ciertas vestimentas religiosas y hábitos que los separaban de los otros hombres, y que llamaban la atención a su alto puesto. Nuestro Señor condena todo esto. Ahora el versículo 8 dice, Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Recordemos que hay que darle cierto respeto y honra al pastor de la iglesia, pero él no es diferente que cualquier otro. En este versículo, Jesús está enseñando la igualdad de los creyentes delante de Dios. Veamos ahora los versículos 9 y 10 que dicen, Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Un Padre es uno que da vida. Llamar a un hombre Padre en los asuntos espirituales es ponerlo en el lugar de Dios como el que dio la vida espiritual. Esto es blasfemia. Sólo Dios, el Padre, da vida. Un Maestro es alguien que se halla en un puesto de autoridad. Hoy en día, Cristo es el único que está en el puesto de autoridad como cabeza de la iglesia. Avancemos ahora con los versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted, amigo oyente, desea ser el mayor, entonces esfuerces en llegar a ser un siervo de todos. Esto claramente enseña la validez de los puestos o de rangos diferentes. Sin embargo, los creyentes deben ser gobernados por un espíritu de humildad y no por la ambición manifestada por los fariseos. Este es un gran principio que puede ser descrito como la ley de la vida. Ahora escuchemos los halles de Jesús contra los escribas y fariseos. Jesús se dedica ahora a una larga lista de acusaciones contra los príncipes religiosos. Leamos el versículo 13 de Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor usa el término hay ocho veces en esta sección, y los llama hipócritas siete veces. Los acusa de cerrar el paso al cielo por su dirección o liderazgo falso. El versículo 14 dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En otras palabras, estos hombres hacían las oraciones largas, pero estaban sin corazón y eran deshonestos en sus negociaciones. Prosigamos con el versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estos líderes religiosos eran celosos en su búsqueda de adeptos a sus tradiciones, pero no guiaban a los otros a Dios. Ninguno de sus prosélitos eran nacidos de nuevo. Los fariseos simplemente buscaban más miembros para sus congregaciones nada más. Ahora, en los versículos 16 al 22, Jesús continúa censurando a los líderes religiosos. Leamos, Hay de vosotros guías ciegos que decís, Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¡Necios y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El Señor llama a los fariseos guías ciegos e insensatos por causa de su corrupción de la verdad con respecto al juramento. Los fariseos enseñaban que las referencias generales al templo o al altar no obligaban a guardar su juramento a quien había jurado. Sin embargo, si se mencionaba el oro del templo o la ofrenda sobre el altar, el juramento era entonces obligatorio. Los fariseos ponían el énfasis sobre las cosas materiales más bien que en el fin espiritual para el cual habían de ser usadas. Jesús señaló, pues, lo absurdo de su razonamiento, enseñándoles que el templo, el altar y Dios, los cuales son mayores, influían el oro, la ofrenda y el cielo, pues estas cosas eran las menores. En el versículo 23, el Señor Jesús continúa con su acusación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, amigo oyente, eran muy estrictos en cuanto al cuidar de las cosas menores, pero se descuidaban en cuanto a los deberes más importantes. Seguían la letra de la ley y un rito muerto, el cual no cambiaba ni afectaba el corazón. Si le hubiesen hecho caso al asunto más importante de la ley, esto entonces les habría llevado a la persona de Cristo. La menta, el eneldo y el comino eran plantas de jardín usadas para el sazonamiento de la comida, pero los fariseos eran escrupulosos en su diezmar de estas plantas. Sin embargo, descuidaban su obligación y su responsabilidad en cuanto a la justicia, la misericordia y la fe, cosas que eran de mayor importancia. Veamos el versículo veinticuatro de este capítulo veintitrés de Mateo. «Guía a ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Amigo oyente, ¿cree usted que este versículo es humorístico? Yo sí lo creo. Si yo hubiera estado presente cuando Jesús dijo esto, me habría reído, es decir, a menos que yo hubiera sido fariseo o escriba. El Señor dijo esto en serio, pero estamos seguros que muchos en la multitud se rieron, y especialmente los que conocían a los príncipes religiosos. Hay muchas personas hoy en día que son exactamente como los escribas y los fariseos. Pretenden hacer grandes a las cosas más pequeñas. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, el cual era el animal inmundo más grande en Palestina. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el versículo veinticuatro de este capítulo veintitrés, donde Jesús dice a los fariseos, «Guía a ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Ahora quizá este versículo nos cause un poco de risa por lo humorístico que parece. Pero el Señor dijo esto en serio, y estamos seguros que muchos en la multitud que le escuchaban se rieron, y especialmente los que conocían a los príncipes religiosos. Hay muchas personas hoy en día que son exactamente como los escribas y los fariseos que pretenden hacer grandes las cosas más pequeñas. Cuelan el mosquito y tragan el camello. A propósito, el camello era el animal inmundo más grande de Palestina. Se cuenta de una señora que solía disputar sobre lo terrible que era el pintarse los labios para las damas. Sin embargo, ella tenía la lengua más mala que cualquier otra persona que se haya conocido. Llevar la pintura de la chismografía en la punta de la lengua es mucho peor que llevar un poquito de pintura sobre los labios, y mayormente si se sirve de aquella pintura para teñirse en negro el carácter o la fama de otra persona. Es asombroso, amigo oyente, aún en nuestros días, cómo las personas cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahora consideremos los versículos 25 y 26 de este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Este quinto hay describe a los fariseos con su énfasis sobre las cosas externas. Este es un cuadro de la iglesia corriente hoy en día que está muy ocupada en limpiar por fuera la copa y el plato. Cumplen con todas las ceremonias, desean tener el mejor equipo, hablan tan bien y tan piadosamente por fuera, pero por dentro no tratan el pecado. En la mayoría de los casos ni aún les gusta la palabra pecado. Bueno, es una palabra sucia, y el pecado tiene que ser limpiado, tiene que ser quitado, erradicado. Amigo oyente, ninguna ceremonia externa puede limpiar la corrupción interna. Los fariseos sustituyeron la realidad por el rito, la fe por la formalidad y a Dios por la liturgia. Ahora los versículos 27 y 28 dicen, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta es una forma figurativa de hablar muy espantosa. Los fariseos son un cuadro de la copa y el plato que están limpios por fuera, pero sucios por dentro. También es un cuadro de la iglesia organizada de hoy en día, y desafortunadamente es también un cuadro del llamado cristiano común y corriente. Muchos de los que se autodenominan cristianos son de un mármol muy bello por fuera, pero por dentro no son más que huesos muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de aquel poder que es capaz de tomarlos, regenerarlos y hacerlos una nueva creación en Cristo Jesús. Amigo oyente, mientras usted no acuda a Cristo como pecador y le pida el perdón de sus pecados, el hecho de que usted sea miembro de alguna iglesia queda nulo y sin valor. Usted no es nada más que un hipócrita. Eso es lo que dice el Señor aquí en este pasaje. Se dice que la mayoría de la gente hoy en día es miembro de alguna iglesia. Sin embargo, cada vez que usted entra a algún lugar público, puede notar que el 99% de la gente toma bebidas alcohólicas, usa profanidad, cuenta chistes indecentes, y vive como vive el resto del mundo. Y, amigo oyente, es que hay muchos sepulcros blanqueados que caminan hoy en día. Son cementerios ambulantes, unos zombis, muertos en sus delitos y pecados. Como usted ve, el Señor está usando aquí un lenguaje drástico, enérgico. Continuemos ahora con los versículos 29 al 33 de Mateo, capítulo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor acusa a los escribas y fariseos de tener la misma naturaleza perversa de sus padres. Creían que, edificando y adornando los sepulcros de los profetas asesinados, se quitaban la responsabilidad de aquellos asesinatos. Pero Jesús está diciendo que sus hechos comprobaban lo opuesto, porque edificando los sepulcros estaban terminando lo que sus padres habían comenzado. Jesús conocía lo que estaba en sus corazones y sabía que conspiraban su muerte. Muchas personas creen que por ser Jesús tan benigno y amable, nunca podría haber golpeado súbita y violentamente una mosca ni aplastado una uva. Esto simplemente no es verdad. El Señor llama a estos escribas y fariseos serpientes y víboras. Amigo oyente, ¿conoce usted otro lenguaje que sea más drástico que este? El Señor dice que estos hombres son hijos de víboras. Esto es devastador para aquella doctrina que enseña la hermandad universal del hombre y la paternidad universal de Dios. Amigo oyente, Dios no lo reconocerá a usted como su amigo, ni mucho menos como su hijo, si usted persiste en rechazar a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. La única manera de llegar a ser Hijo de Dios es recibiendo, creyendo en Jesucristo como su Salvador personal. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 12, manifiesta con toda claridad, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». En estos versículos el Señor habla en términos drásticos. Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados porque nos ama. Pero si usted, amigo oyente, lo rechaza, Él llegará a ser su juez. Leamos ahora los versículos 34 al 36 del capítulo 23 de Mateo. «Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Profetas, sabios y escribas son términos muy conocidos para estos oyentes del Señor. La persecución de estos hombres por los fariseos aumentaría así su culpa, de tal manera que el Señor tuvo que enviar el juicio divino sobre aquella generación de la nación. Todos los asesinatos en el Antiguo Testamento, desde Abel, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 8, hasta Zacarías, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 22. Y las lecciones que enseñan estos relatos no lograron producir impresión alguna sobre estos príncipes religiosos. Rehusaron arrepentirse de sus malos caminos, y así eran culpables ante Dios. No nos olvidemos que sólo unos pocos años después de que el Señor habló estas palabras, Jerusalén fue destruida. Leamos ahora los versículos 37 y 38. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Jerusalén rechazó a Jesucristo en su entrada a esta gran ciudad. Ahora el Señor rechaza a Jerusalén. Pero el Señor todavía ama a estas personas, aunque las ha denunciado, y aquí Él llora. En el Antiguo Testamento Jeremías dio el mensaje más fuerte a los judíos, y luego lloró. Aquí el rey rechaza en forma definitiva a Jerusalén, la ciudad del rey. Al salir el Señor Jesucristo del templo en Jerusalén, por última vez, les dijo que su casa les era dejada desierta. Un templo del cual Dios se aparta ya no es más casa de Dios, sino sólo casa de hombres. El Señor era la gloria, el Shekinah, que se había aparecido. Pero ahora se estaba apartando, y Cabod, traspasada es la gloria de Israel. Cita del primer libro de Samuel 4, 21. Ahora, el versículo 39 de Mateo 23 dice, Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Se terminó el ministerio público del Señor. Este versículo es una referencia clara a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Podemos referirnos a Isaías, capítulo 11, a Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8, y a Zacarías, capítulo 14, versículos 4 al 21. Cuando venga el Señor la segunda vez a la tierra, los judíos como nación lo recibirán con regocijo, y aceptarán entonces a su Mesías que antes rechazaron. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo.